La Diva de la Banda Será en el 2019 cuando se estrené la controvertida película La Diva de la Banda, bajo la dirección del cineasta Francisco Joel Mendoza. ¿Qué es la Diva de la Banda? Como muchos cantantes talentosos, no están preparados para la fama. En la historia se recrean diferentes fiestas a las que yo asistí por invitación de ella, en las que se drogaba fumando cristal, entre otros estupefacientes, y en donde también se hace alusión de la cercanía que tenía con narcotraficantes mexicanos, como la Barbie, el JJ' e incluso con el Chapó Guzmán. El director de cine resaltó que los papás, y hermana de Jenny Rivera amenazaron con demandarlo en caso de que decida difundir la película. Si no les otorgo el 75% de las ganancias que genere por esta producción. En la entrevista para Grupo Cantón, Francisco Joel Mendoza reitera que a Jenny Rivera le gustaba mucho la fiesta, recuerdo especialmente dos fiestas, una en Texas y otra en la CDMX, en la que después de que ella había trabajado, pedía cristal y en compañía de varios famosos la disfrutaba. En Uixquilucan, Estado de México, a principios de 2016, asistía a lo que ella le decía a After Party, en la que había narcotraficantes y droga, y ella participaba en eso. En esta noche.